y seguimos en carlos pasa el día con muy buena información y también tenemos como todos los lunes lo tenemos a nuestro abogado que todavía no sabemos de qué vamos a hablar pero la idea la idea siempre es traerle un poco de la verdad que me siento en este nuevo escenografía me siento en un canal de buenos aires muy lindo mira que bien que se ve ahí en los que trabaja hoy he venido peinado hoy me peiné hoy me peiné fue raro estoy con un tema del pelo entonces estábamos intentando darlo un poco y si porque quedan cuatro pero no 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 hace falta porque la verdad que estoy con un tratamiento que me está sacando de vuelta el pelo increíble lo bien que ando porque hay una técnica le sacan de atrás se lo ponen arriba no 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 es una pastillita el finestirí de todo pero todos los días hay que ser bastante constante y es increíble cómo empieza a tapar las entradas muy bien muy bien por eso se le peinado claro por eso sí tipo clarken diría mi parece superman cuando es persona con los lentes con los lentes clarken clarken pero estamos bastante lejos bueno lucas cómo 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 venimos venimos muy bien venimos muy bien hoy vamos a hablar estamos en este proceso electoral ayer hubo si yo no recuerdo más 29 elecciones y bastante parejito quedó dividido para ambos lados sé que iba a ser aquí va a arrasar hacemos por córdoba y la verdad que fue un proceso a ver no hubo demasiados cambios hubo dos cambios dos cambios pero dos cambios importantes la dos cambios donde uno era gobernado por el que no quiere decir nada tipo kirchnerista que era moldes general moldes y el otro no las acequias perdón y otro como general moldes que hacía 30 años que gobernaba la gente de hacemos por córdoba que fueron arrebatadas digamos por juntos por el cambio sin embargo nada no muestra nada porque normalmente tiene que ver con los candidatos sí claro cuando están separados así hemos estamos la gente vota específicamente igual que los gobernadores acaba de ver un tema muy particular que nosotros el domingo vamos a ver cómo está la situación el domingo para mí va a ser clave para ver cómo va el escenario político nosotros bueno estuvimos trabajando con la consultora la semana pasada principalmente y nos estamos llevando varias sorpresas bien varias sorpresas primero con porcentajes de algunos candidatos que pensábamos que estaban peor y están bastante mejor bien otros que estaban digo hay un ejemplo a gobernador hay un ejemplo que es clave que más allá de la polarización que es muy grande si lo de garcía lorio es increíble siempre mantiene sus tres cuatro cinco puntitos y es increíble que siga manteniendo los cuatro o cinco puntos es que es una alternativa a la gente le gusta más esa alternativa que la de la izquierda claramente recordamos también que el candidato gobernador también es candidato legislador claro entonces garcía lorio estaría entrando y la izquierda también está haciendo un papel fundamental más allá que todavía no se ha visto mucho mano de la izquierda están los tres cuatro puntos que es también un problema bastante alto para lo que venían manejando alternativas se ve mucha lo que nosotros estamos viendo mucho es la alternativa del cambio la gente habla del cambio pero no de juntos por el cambio claro sino de cambiar de buscar un cambio por eso ayer me pareció muy interesante y muy bueno el discurso que tuvo el intendente de la ciudad de corda ayer llora cuando habló de centralizar la campaña en la gestión y en las gestiones después que había estado pegando le bastante al gobernador con el tema de la de la seguridad principalmente sonaba bastante ilógico pero ayer marcó mucho gestión 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 en el discurso y es más en un momento dijo algo como la gestión mata cambio una cosa así porque se está viendo en los en los números que la gente tiene una tendencia el cambio claro el problema es a dónde se está yendo porque todavía hay un 20 por ciento de indecisos muy alto a un mes muy alto en un mes de la elección y hay un porcentaje altísimo altísimo de indecisos tanto a nivel provincial como a nivel local y se ve mucho nosotros estamos esperando algunas elecciones puntual digo hay mucho que ver en san antonio hay bastante que ver nicho cruz hay bueno hay algunas que yo creo que ya están más o menos definidas claro digo santamaría yo creo que ya más o menos está cerrado el tema cosquín creo que más allá de alguna sorpresa que pueda llegar a ver hasta el orden estaría más o menos estipulado tanti creo que también ya tiene más o menos la elección finiquitada puede haber más o menos diferencias pero creo que son elecciones que donde van a mantenerse los oficialismos pero hay que ver está las comunas del sur están bastante interesantes bien como una del sur creo que la elección de para los que hacemos este tipo de cosas va a ser muy interesante las comunas del sur bien vamos a ver qué pasa bien bien va a estar va a estar interesante mover bueno de qué vamos a hablar hoy vamos a hablar de también tiene que ver con el hablando del punto en sí es que la semana no ayer hubo ayer hubo creo que fue ayer salió un fallo recordemos que en los plazos electorales durante el plazo electoral que van en los 90 días posteriores hasta el día de la elección no hay feriado no hay absolutamente nada va a todos son días de corrido bien los abogados estamos totalmente desquiciados en esa época porque no corren los días los plazos hábiles claro corren los días se presentó una un recurso claro en la ciudad de villaparque los reartes se presentó un recurso para eliminar de las boletas a dos candidatos uno me acuerdo que era el encuentro vecinal que el partido de lori el otro me parece que era de hacemos por córdoba hacemos unidos por córdoba porque habían sido impugnados y había sido una resolución que había salido a favor sin embargo en la boleta seguía figurando la en los nombres de estos dos individuos que habían sido impugnados con con razón razón por la cual se había pedido suspender la elección y pasarla para otra fecha y acá es muy interesante ver el criterio utilizado por el tribunal en córdoba con distinto a lo que se está usando en la corte suprema la corte suprema acá en córdoba se prioriza la posibilidad del voto del ciudadano si y de la participación de las alianzas bien esto que significa que a pesar de que estas estos dos individuos estén figurando la boleta recordamos que son boletas muy cortitas porque ahí tenemos solamente tres miembros que se votan claro presidente comunal y dos vocales y dos vocales entonces figura o sea titular y suplente se veían que estaban esos candidatos y podía llegar a perjudicar a uno u otro partido sin embargo la jueza con un criterio que bueno lo habíamos hablado el tema de cuando tocamos este tema de san juan y de tucumana otra vez hablábamos de hasta cuándo podía llegar o a esta colisión de derechos podía llegar a influir tanto en una elección como en otra y acá creo que con un buen criterio la doctora vidal acomodó su su criterio a que lo primordial es la elección no los candidatos sino la votación y la posibilidad de ir a esa elección una tuve la suerte de leer el fallo me parece un fallo muy interesante que va a marcar el precedente bien y hay algo que marca ella dice que a pesar de que los recursos vayan a continuar su proceso natural y que terminen los recursos dándose o no la elección no puede ser alterada por una impugnación que se dé al respecto a cualquiera de los candidatos acá hay un principio fundamental nosotros lo hemos hablado mucho en esta columna que decimos que los tiempos electorales se corren de atrás de adelante para atrás al revés de lo que corren los tiempos procesales normales que van de adelante de atrás para adelante digamos acaba desde el día de la elección se corren todos para atrás entonces lo más importante acá sigue siendo y sigue marcándose el día de la elección es muy interesante puede llegar a ser discutible en algún punto puede llegar a modificar la voluntad porque habla también de la voluntad popular la posibilidad de la 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 real voluntad del elector al momento de votar bien pero me parece que hay es algo muy interesante y hay una lógicamente como todo en el derecho es discutible pero sin embargo me parece muy muy interesante un criterio que va a quedar para los lo que viene después o sea las elecciones para suspenderse una elección tiene que haber un maremoto prácticamente claro y en córdoba un maremoto en córdoba va a ser muy difícil muy difícil que esto suceda y eso es bueno es bueno para la democracia bueno es sano para 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 la gente porque esto de estar cambiando la fecha los días que es un lío para sí a mí me parece que principalmente que no hay no habría un justificativo tan importante como para cambiar la fecha de la elección es clave es clave a partir de la fecha se gira todo lo demás la fecha marca cuándo se va a votar él es una una facultad del poder ejecutivo lo que el poder ejecutivo marca un día y a partir de ese momento todo el cronograma electoral se tiene que correr para atrás si no se llegan impugnaciones o esto que nosotros se definirá después pero un momento más importante momento trascendental en el proceso es el día de la elección entre las 8 y las 6 de la tarde punto listo eso lo que marca este fallo muy interesante repito y que va a marcar una prudencia para del lado claro muy interesante es importante que es importante respetar los procesos electorales si más allá de todo el resto no digo lo de la corte no era malo no fue un fallo malo fue un fallo a destiempo no sé ahora que creo que entre hoy y mañana tiene que estar saliendo el fallo de el fallo definitivo maravilloso la corte esta corte es maravillosa tengo discrepo con algunos criterios que tienen pero no tiene criterios muy politizados y eso es lo que preocupa es que podrían haberlo hecho antes y no hacerlo político con eso mismo yo creo que el problema acá es son los tiempos no es otra cosa después el fallo en sí bueno es discutible el fallo de la corte es discutible yo estoy a favor pero por otro por un principio distinto que es un principio que para mí es superior que es el de la el principio republicano lo que le había es una pregunta ya que habla de la corte corte de cinco corte de nueve para mí el número el número sería siete siete sí porque ahora hay cuatro porque ahora hay cuatro yo te yo incluiría tres mujeres más tres mujeres más a la corte bien ahora tiene todo un por qué no no es que tampoco sea un capricho no 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 cinco me parece que es poco entre siete y nueve y nueve me parece que es una barbaridad y nueve me parece que una barbaridad siete entonces siete es un número que para mí y el que falta el que en teoría son cinco en hoy son cinco pero bueno y seguramente va a haber una reforma y se va a llevar a siete figura la reforma quien la hace la tiene que hacer congreso congreso de la nación a través de bueno ahí hay una discusión cuánto es el número si son la mitad o si es las dos terceras partes para mí es la mitad no no se necesitaría las dos terceras partes ya que estamos hablando de una ley orgánica claro no estamos hablando de alguna reforma constitucional sino la ley orgánica de este gobierno no lo hizo no porque no le dan los números no le dan los números no creo que pero los otros no van a apoyar no nos gusta la idea de siete es yo calculo que hay a ver es una gran discusión que tenemos los que hemos hecho alguna vez o lo hacen por pelearse nada más para no darle con el gusto al gobierno creo que en realidad lo que les conviene esta esta corte así cortita no lo que me parece que le parece que la anterior la reforma que planteó el gobierno era de 24 en realidad 25 1 más 1 por cada provincia que es una barbaridad porque eso provoca que cada una de las provincias presión lobby adentro de la corte suprema cosa que sería una barbaridad y aparte no sería normal el lobby sólo tiene clarín para que lo va a tener todo el resto no no también lo voy hoy estaba viendo hoy estaba leyendo página y no podía creer las cosas las barbaridades o sea una cosa es que se digan y se critique y otra cosa es las barbaridades que critican como critican página 12 lo mismo digo para clarín lo de clarín son herribles todos todos juegan su juego sí con la diferencia que clarín los tiene adentro sí lo declara lo que más me más me para me provoca la nación la nación es una cosa tremenda son terribles tremendo además con un un perfil ultra derechoso hoy estábamos hablando con un amigo de españa que estábamos estaba comentando que le fue muy mal a la izquierda muy mal fue muy mal a la gente del soe ayer y de hecho pero sánchez ha disuelto el congreso para que se vaya a elecciones ahora en julio claro y ya hablábamos y me decía ustedes tienen no tienen un partido que se parece a box box a la extrema derecha sino que tienen un canal un canal que es la nación pero tenemos un canal tenemos los jueces tenemos la corte todo derecho a ver a mí me parece que está bueno que que exista diversidad cada uno elige que prenda yo tengo gente que el otro día le decía a una persona muy allegada a mí le digo de dejar de ver la nación más porque te va a ser mal es llenarte así la cabeza bueno lo mismo lo bueno lo mismo pasa con c5n ni hablar no 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 a pesar de que hay que hay que verse 5n tenemos que verse 5n por lo menos cuando estén en carlos para mí hay cosas de américa 24 que me gustan si no había el mejor canal 26 26 lejos lejos pero porque me gusta mucho la política internacional lejos por lejos bueno lo que te lo dejo que se vaya vamos a buscar a la familia a las criaturas y ya está frío para que estén esperando sentadita en el cordón de la vereda no no las dejan bueno luca nos vemos la semana que viene ya cada vez falta menos sí sí ya la semana que viene vamos a verlo lo algunos algunas elecciones ya vamos a tener yo creo que el lunes vamos a tener una este es un súper domingo el que viene es un súper domingo sí principalmente para nosotros en punilla en punilla claro salvo carlos paz creo que votan todos entonces es muy importante vamos a ver es muy importante acá hay que marcar una de los puntos principales es uno de los lugares donde juntos por el cambio supuestamente anda bien entonces vamos a ver que también anda junto por el cambio en punilla supuestamente el candidato junto por el cambio de la gobernación es donde uno de los lugares donde gana con diferencia vamos a ver qué pasa me dieron una persona que tiene muy buena fuente me dijo que zarzora está un punto arriba un punto arriba en carlos paz en carlos paz sí puede ser un punto arriba lo dio vuelta o sea estaba muy no no acá está la última era muchísima la diferencia y quedó a un punto yo lo que tengo entendido es punilla hay cinco puntos de diferencia para juez todavía sí lo que sea departamentales como entran entra uno uno solo alón uno solo mano a mano o sea que entre 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 y moreno y clara y no va a haber otra otra opción a mí me da la sensación por lo que yo estoy viendo no le va a ser fácil al candidato junto por el cambio no le va a ser fácil en punilla no tiene todavía un arrastre importante lo que sí me parece que es importante destacar es la diferencia que sigue marcando juez en el en el gran córdoba en el gran córdoba calera villallende toda esa zona está marcando una diferencia importante bien y en córdoba la diferencia se ha chicado y estamos esperando a ver qué pasa el domingo porque el domingo también es el cierre de las listas para intendente claro muy importante el cierre de ese porque vamos a entender o vamos a ver la estrategia de tanto de de loredo como de paserini paserini más o menos ya la conocemos pero la de de loredo la tenemos escondida nadie la sabe yo les aseguro que hemos estado averiguando por todos lados que es lo que quiere hacer rodrigo y nadie sabe nada puede salir muy bien como muy mal exactamente puede ser yo lo que tengo entendido que va a ser un una candidata del pro puro pro pro creo que va a ser suave creo pero hasta hay hay algunos juecitos se le quería ser intendenta sí bueno yo quiero ser clarquén no puedo me parezco no puedo falta un mes por eso el domingo cierran las listas tengo entendido que la lista de concejales del de juntos por córdoba está junto por el cambio pero junto por córdoba me salió si me pise va tiene más o menos la lista la lista más o menos acomodada no ha habido el escándalo que ha habido para legisladores sino que tiene radicales son más de loredo es mucho más prolijo más prolijo mucho más prolijo lo que vas a buscar la nena porque si no lo van a retar vamos gracias hacemos la pausa nosotros y venimos con más información próximo blog que no se vaya